La palabra es un amigo, un amigo para mí. Manolo Preciado para mí es como un padre, un consejero y un ejemplo para toda mi vida que nunca le voy a olvidar. Yo puedo decir que soy futbolista gracias a Manolo Preciado y todo lo que me dio, porque conmigo personalmente hizo mucho hincapié. Él siempre estaba encima mía, me corregía constantemente. Quería que me saliese las cosas bien porque él también confiaba mucho en mí. Tenía la suerte o el don de ser capaz de levantar la cabeza en nada. En cinco minutos era capaz de cambiar totalmente con todo lo que sufrió. Si no eres como es él, yo creo que es imposible. Él tenía una frase que decía muchas veces que... Yo creo que esta profesión, esta bendita profesión que uno tiene la suerte de ejercer, no solamente te hace sentirte joven, sino que te hace ser joven. Y estar rodeado de chavales, aunque yo soy un cincuentón, me parece que sigo teniendo 20, 25 años muchas veces. Y ellos me dan mucho, me aportan mucho. Yo creo que es una profesión que tiene mucho de estrés, mucho de riesgo, mucho de alguna cosa negativa, pero tiene muchísimas positivas. Y una de ellas es esa, las vivencias del día a día con gente joven y con profesionales de verdad. ¡Gracias!